amigos como estamos como estamos en esta ocasión nos encontramos pintándole las letras a las llantas de la mamalona ahí va quedando ahí va quedando así de fácil mira más compras en un lapicito de estos no más que antes tienen que limpiarlo con con alcohol con aquí tengo el alcohol mira tienen que limpiar las puras letras no toda la llanta las puras letras unas con unas unas esponjitas de éstas o algodón como le llaman le echan el alcohol y ya limpian las puras letras para que agarre bien la pintura así de fácil ahí está mira como quedaron las letras de las llantas de la mamalona mira y fácil para pintarlos con un lapicito de éstos mira especialmente para eso y ahí quedó